Usted está viendo Revistero de Ideas Miren que bonito, ese es para un temático hawaiano Me da risa las alobas como las sacó ella Eso es anime Y también sacó el combo completo Se saca todo Puedes trabajar la decoración de la mesa Ahí vemos la piñata Esa es una piñata que tiene la combinación Entamorada con todo anime Sí, la figura La coticita El motivo es de anime Para niñas, pero fíjate que está combinada Tenemos papel Me encanta el colorido Es una fiesta temática que gusta mucho Bellísima, bellísima Cuando tú la montas allá, se ve hermosísima Mira que bonito Y esto lo van a conseguir a sí mismo en Capaz Y tiene Capaz que quede en la Yacucho En la Santa Michelena con la Yacucho De todas formas, para cualquier información Mi número de teléfono es 0424-664-5216 Mi Facebook, Ingeniarte de Isifuentes Y mi Instagram, Ingenio, Piso y Arte Para que me sigan Y en este día vamos a hablar con Pino Para que nos regalen una piñata Vamos a ver Para el mes que viene Para nuestro mes aniversario Para rifar piñatas Las mejores piñatas Están ahí en Capaz Bueno, profesora Quedamos en esta parte Para explicarle algo a las personas Exactamente Esto, lo que hice fue Con esta pieza Cortar dos iguales Con el patrón que saqué Y una de las piezas La dividí por la mitad ¿Qué hago? Luego monto una Pego una Esta es la que está completa Y esta es la que dividí Lo que hago es que la pego Centrada Y ya ella me forma Una especie de pie ¿Ves? Entonces, bueno Déjame con Yo creo que por ese lado Ya quedamos claros ¿Verdad? Ahora viene esta parte Ahora, a estas piezas Les vamos a aplicar Una mano Dos manos Las que sean necesarias De pintura Hasta que nos quede Hasta que estemos a gusto Con el tono que les queda Y después vamos a utilizar Una técnica de pincel seco Que es muy sencilla Que es la que trabajamos Para casi todo el anime Porque es demasiado sencilla Y es la más básica Y vamos a sombrear Los bordes de esta manera Tomamos pintura En el pincel Me gusta mucho Este tipo de pinceles Pinceles planos Y sobre todo De estos económicos Porque el anime Desgasta demasiado Los pinceles Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sombrear En este sentido Siempre de adentro De la pieza Hacia afuera Yo siempre les explico eso Si lo hacen del otro lado Se va a ver diferente Fíjate como cambia la pieza Ahí ya tenemos esa En ese caso Le coloque el borde Aquí superior En la pieza Que va a ir arriba Le podemos decorar El lateral Como lo hice yo aquí Y de igual manera Vamos a trabajar aquí De igual manera Vamos a limpiar Un poquito más esto Disculpen que haga esto Pero es costumbre Y vamos igual A sombrear A sombrear Qué fácil A sombrear Miren, esto es una Excelente oportunidad A prender de la mano De Daisy Fuente El próximo taller ¿Cuándo? ¿Qué fecha tiene? El próximo sábado 7 de marzo Amigas y amigas ¿Sábado 7 de marzo? Sí, correcto El taller Los cupos son muy limitados Porque de verdad que Me gusta trabajar con las personas Y que aprendan Que se lleven sus piezas terminadas Y se dediquen Y me dedico al grupo puntual Que tenga allí Y bueno Prefiero hacerlo de esa manera Para ¿Sabes? Para que Todos se vayan contentos Y las piezas se las llevan Me estabas comentando Y sí, por supuesto Cada quien se lleva su pieza Los talleres siempre tienen incluidos El material Y cada persona se lleva su Su trabajo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar ahora Porque ya tenemos esto casi listo Hay un punto particular Que no Un tic que no le para la pega Porque siempre se come No debe estar tan caliente Claro No debe estar tan caliente Porque sí, fíjate Tienes razón Lo que hacemos Ay, Dios mío Es que se coma el anime, ¿verdad? Sí, exacto Lo ideal es trabajar esto Con pega blanca Perfectamente se pega Pega blanca y palillitos No hay problema Ah, ok Pero cuando tenemos apuro Como en este caso Entonces Aquí por razones de tiempo Que la estamos haciendo Para que lo tengamos idea Exactamente Y Ah, bueno Déjame darles otro tipsito aquí Antes de que no Vamos a hablar de la figura Otro tipsito Ok, fíjate Fíjate los detalles que tiene esto En pincel, ¿no? En line Vamos a ver lo que tiene Los detalles que tiene aquí Que ya lo van a ver allá Nosotras Exactamente Anda haciéndolo ya Adelantando Ok Aquí por ejemplo Le podemos colocar Unos espirales Ya vamos para allá ahora Podemos colocar Unos espirales Unas líneas Podemos hacer un pespunteado También A jugar con ese pincel Podemos jugar con ese pincel Todo lo que Pueden ser también A mí me gusta mucho el blanco Porque le da luz, ¿no? Claro Pero también podemos trabajar Con los mismos tonos Con los mismos colores En tonos más subidos Y también se ve igual de bonito Me encanta el blanco El blanco le da un toquecito Sí, de verdad que le resalta Bastante A mí me gusta mucho Por la luz también Ya uno le hace arabesco Ya eso es el gusto Estrellita Ya eso es el gusto De cada quien Exactamente Aquí podemos hacer corazones Podemos hacer flores Aquí podemos hacer especies De asteriscos grandes ¿Ok? Esto es lo que hace Que nos enriquece el trabajo Por supuesto Fíjense algo tan sencillo ¿Y cómo lo buscan Estos centros de mesa Estos motivos para colocar Sí, porque esto es algo Como tiene tanto colorido Te decora mucho Lo que es la mesa Entonces Y no son tan costosos No, en realidad no Se ajustan el presupuesto De cada quien Sí, la mayoría de los trabajos Encapaces Nos tratamos de ajustar El presupuesto de las personas Porque tú sabes que Lo ideal es eso, ¿no? Con placer a las personas Entregarles un trabajo de calidad Y bueno, que el cliente Se vaya Profesora, antes de pegar Lo que gustaría que explicara Cómo terminó de maestra muñequita Ok, a esta muñequita Yo lo que hice fue Que le saqué Cada una de las partes Como te comenté Las que le quería superponer Y le expliqué pintura Esto ya yo lo he hecho En otras oportunidades Sí, aquí lo hemos hecho Pero es un breve repaso Que vamos a dar Sí, un breve repaso Que ya tomamos la pieza Vamos con el exacto Vamos a retirar los bordes Eso lo puedo hacer Con este que tengo aquí Si quieres Para que refresquen la memoria Mira, con el exacto Con el exacto En un ángulo Aproximadamente de 45 grados Vamos a ir retirando El borde De la pieza de anime Que tenemos Para quitarle ese Exactamente Vamos a sacar aquí el pedazo ¿Ves? Entonces mira Esto le hace Le hace un bordecito aquí Y lo que hacemos Con la lija 220 Que les comenté Le pasamos una lijita Y lo redondeamos De manera que nos quede Como aquel Y como lo que tiene Muestra la muñeca Que la vemos ahí Exactamente Como la que tiene acá Qué bonito Está totalmente redondeada Está talladita Y lijadita Y lo que hay que pintarla Y fíjate que está combinada La técnica Porque esto es liso Esto es completamente liso Sí, con plano Es plano Yo pudiese con el exacto Tallar cada una de las líneas Y también eso le da Otro efecto a la pieza Y después ensamblarla Y después ensamblarla Aquí no es para las principiantes Es muy motivador Es Las técnicas son Imagínate Desde las más básicas Hasta unas más elaboradas Pero aún así Toda bastante sencilla Sí, bastante sencilla Y me gusta Bastante fácil de aplicar Qué bonito Me encanta Entonces bueno Ya por último ¿Qué hacemos? Colocamos la pieza Sostenemos allí Sostenemos un poquito Mientras que termina de pegar Y podemos colocarle Unos palitos de globos También como en el caso De los chupeteros Con sus globos Ya de borrar Con unos globos Miren Y vamos a aprovechar Que hablaste de estos detalles Que lo enriquecen Como nos enseñaste Lo follaje Eso también Se los enseñé Una oportunidad El follaje Que lo vamos a ver En esta presentación Que está aquí ¿Qué motivo es este? Eso es un motivo Nuevo que se llama Bajo tierra Sabes que los niños Siempre lo mantienen A uno al tanto De todo es Dar risa De los muñequitos Miren No te lo puedes perder Que yo viendo Los muñequitos Buscándolos por internet Desesperados Porque los niños Yo quiero esto Yo quiero esto Y bueno Hay que complacer A todo el bonito Miren esto Y los detalles Que ella dice Con papel Con jugando papel Que terminan De enriquecer los trabajos Y también podemos Como en el caso Del chupetero Del transformer Que tenemos por allá abajo Tenemos el trabajo Enriquecido también Con escarchas Mire y esto Ah muy bueno Fija Este es para la fachada De la mesa De la tonta Que es para la mesa Fantasía De las fiestas haguayanas Guau Bellísimo Para los varones Siempre Ellos piden ese tipo De figuras ¿Verdad? Los varones Bueno Exacto Los varones Les gusta mucho Sin embargo Fíjate A pesar de que es para varón Tiene su colorido Y llama la atención De eso se trata Bueno Jugar con diferentes materiales Muy importantes Y todos estos detalles Que vemos en pantalla Ustedes los pueden conseguir En tiendas Capacis Con la piñatería Capacis En la piñatería Capacis Estamos ubicados En la Santa Michelena Con la Ayacucho No lo olviden Mi número de teléfono Para cualquier duda Para cualquier información 0424 664 5216 Mi Facebook Ingeniarte de Easy Fuentes El Instagram Ingenio Piso Y Arte Y bueno Los espero Los esperamos por Capacis También El próximo curso El 7 de marzo Correcto El 7 de marzo Que tiene que ver Con todo esto Vamos a hacer técnicas de anime Correcto Técnicas de anime Y cada quien Como te comenté Cada quien se lleva Su pieza terminada ¿Cuánto tiempo dura ese curso? Es un taller Es un taller de un día Del sábado 7 de marzo De 9 de la mañana A 5 de la tarde A ver Poner todo el día Para eso Eso sí Vayanse preparadas Cómodas Frescas Y bueno Allá Nos encargamos De lo demás Bueno Fíjense ustedes Muchos para las celebraciones Y todo esto En el mundo De las fiestas Lo van a conseguir En tiendas capaces De globos Potillones Los dulces También a muy buenos precios También Sí señor Las bolsinas Exactamente Las tarjetas de invitación Cualquier cosa Incluso mantelería Este Vasos Los platos Todo lo que necesites Y todo lo que sea necesario Y todo lo que se nos pueda ocurrir Inventar Bueno vamos a ver la mensajería Si tenemos mensaje por allí Para si me da chance De leerle A nuestra amiga Daisy Fuente Recuerde que Daisy Fuente A partir de este 7 de marzo Dios mediante Activada La El cronograma de cursos No me da chance Te leeré los mensajes En el próximo bloque Pero ya en el próximo bloque Estará con nosotros Margaret Kaye Nos despedimos de ustedes Daisy Usted se queda Porque Vas a estar pendiente De lo que haga Margaret Kaye Claro que sí Los vamos Porque ya regresamos Revisión de ideas Aprende viento Comienza y da para una idea En el hogar